lee la biblia todos los días la biblia es comida para tu alma en segunda ahora tal vez no orarás como un clérigo pero puedes decir señor ayúdame necesito ayuda él vendrá a ayudarte él responderá a tu oración ora en el nombre de cristo di señor jesús te necesito y luego la tercera cosa sé testigo de cristo dile a las personas cuando te vayas esta noche o coméntales mañana en la reunión en great long hice un compromiso con cristo y voy a cumplirlo con la ayuda de dios eso te ayudará a ganar a otras personas para cristo y luego la cuarta cosa es ir a la iglesia a una iglesia donde cristo es proclamado y seguirlo y servirlo lo mejor que puedas porque verás cuando te vayas de aquí no te vas solo el espíritu santo de dios se irá contigo abogado a